Trump advierte que redadas masivas contra inmigrantes empezarán después del 4 de julio. El presidente de Estados Unidos anunció este lunes que las redadas con las que amenazó el mes pasado y luego pospuso durante dos semanas pesarán este viernes. Después del 4 de julio mucha gente va a tener que salir, dijo Trump en declaraciones a periodistas en el despacho Oval. El presidente explicó que los agentes del Servicio de Migración y Control de Aduanas los van a detener y llevar de vuelta a sus países. A mediados de junio, Trump dijo por Twitter que ICE iniciaría un proceso para deportar a millones de indocumentados. Poco después se supo que ICE planeaba redadas masivas en al menos 10 ciudades del país a partir del 23 de junio para aumentar las deportaciones a al menos 2.000 familias indocumentadas que han recibido órdenes de expulsión. Nueva York, Miami, Houston, Los Ángeles, San Francisco, Chicago, Atlanta, Baltimore y Denver serían las principales ciudades donde operarían los agentes federales. Las noticias sobre las posibles redadas indignaron a grupos de activistas y a la oposición demócrata, cuya líder Nancy Pelosi pidió a Trump que suspendiera esas operaciones sin corazón y que inyectarían el terror entre las comunidades migrantes. Asimismo, Donald Trump anunció que sacará tanques a las calles de Washington para su misterioso acto del 4 de julio, día de la independencia de Estados Unidos. Según medios estadounidenses, Trump se ha encargado personalmente de la producción del acto, que tendrá lugar antes de los característicos fuegos artificiales y que además de tanques, también contará con aviones de combate y el avión presidencial. En otras noticias, los agentes de la patrulla fronteriza de Texas temen que un cocodrilo de seis pies que vive en el río Bravo, con el que los migrantes nadan diariamente para ingresar a Estados Unidos desde México, pueda llevar a cabo un ataque mortal. Los agentes federales de Eagle Pass, Texas, han sabido sobre el reptil durante varios años, pero dicen que lo han visto frecuentemente en los últimos meses. El caimán tiene aproximadamente seis pies de largo y es el único reptil grande conocido que vive en esta parte del centro sur de Texas. El animal está pasando más veces de lo habitual por la región, ya que se conoció que ha incrementado el nivel del río. El animal está pasando más veces de lo habitual por la región, ya que se conoció que ha incrementado el nivel del río Bravo, con el 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 río Bravo.